Si lo tuyo son las causas sociales, Manatis del Grijalva te está buscando para que participes en una colecta de materiales de papelería para ayudar a personas con síndrome de Down. Manatis del Grijalva es una organización sin fines de lucro que ha venido trabajando en nuestra ciudad desde el año 2010. Las acciones que realizan son a favor y en beneficio de la sociedad, por lo que buscan crear alianzas con otras organizaciones para apoyar causas que verdaderamente lo necesiten. En este caso se han unido con una asociación de San Cristóbal de las Casas que trabaja en pro de las personas con síndrome de Down. Lo que queremos es acercarnos con otras organizaciones que están apoyando ciertas causas y así es como dimos con Ángeles de Amor AC que se encuentra en San Cristóbal y lo que estamos haciendo con ellos es primero pues conocer qué es lo que están haciendo. Ellos trabajan en pro de personas con síndrome de Down, ya tienen alrededor de 20 personas que están contando con esta asistencia y lo que van a hacer es una entrega de papelería, de plumones, plumas. La invitación es para quien así lo desee, se una donando material de papelería como hojas blancas o de colores, cartulinas, pinturas acrílicas, lapiceros negros, resistol, tijeras, fomis, pinceles, entre otros. Si tú estás en Tuxtla o en San Cristóbal puedes sumarte a esta colecta. Estamos en San Cristóbal y en Tuxtla, entonces realmente lo que queremos es abarcar lo más posible que se pueda, por eso estamos en estas dos ciudades. Compartirles en dónde se encuentra nuestro centro de acopio aquí en Tuxtla, que está encalzada de los ingenieros 712 en Colonia de Teherán, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Esta campaña de recolección de materiales de papelería cierra el próximo 12 de julio y en casos como este es importante recordar que todo suma. Si quieres más información puedes comunicarte al 967-106-2435 o a través de las redes sociales de Manatís del Grijalva. Para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias!